Un saludo para los pregoneros Un saludo para los pregoneros En pleno senado de la república Pues es el ego La verdad y yo lo digo con todo respeto Pero queda más evidenciado Que no tenemos oposición o simplemente Son unos verdaderos payasos A eso es lo que se dedican A eso Es lo que destinan Sus prerrogativas para poder Pues obviamente según ellos Contrarrestar el trabajo que está haciendo El partido en el poder Que vergüenza Que verdadera vergüenza En fin Aquí Lo bueno es que la ciudadanía Deja otra vez en ridículo A estas senadoras Que simplemente se dedican a estar hablando Y ni siquiera Ni siquiera son capaces Porque si están preocupadas Y están apoyando a estos pseudoambientalistas Y se les dice así porque no son ambientalistas Pues que vayan y recorran la zona Si realmente Están seguras de lo que están afirmando Vean ustedes todo lo que dijeron En contra del Tren Maya ahora Pero verdaderos ciudadanos Pobladores de esas regiones Salen en defensa Y las dejan mal parada Escuchen ustedes Lo hace ver Bueno yo agrego Lo hace ver como un enano Que no gobierne para todos los mexicanos Lo hace ver sin estatura política Sin estatura humana Y obviamente al presidente No le conviene un ejemplo como Eugenio Derbez Que se ha preparado Que ha tenido aspiraciones Que ha tenido trabajo Él se lo ha labrado solo Y ha conquistado la cima En su ámbito Pues cierto La película preciosa Se las recomiendo ampliamente Es una película de verdad Inspiradora Vi una felicitación del presidente de Francia Impresionante la felicitación En la mañana Macron felicitó a la película A todo el grupo Pero menciona especialmente Que es una película inspirada En una historia francesa Y bueno me encanta Que trascienda las fronteras Y seguramente gracias a eso El mundo se va a enterar Que se pretende hacer en la península Y rápidamente les voy a decir Por qué es el enojo de los ambientalistas Originalmente habían dicho Que el tren iba a pasar Por donde estaban las torres de alta tensión Y dices bueno Porque el presidente dice ¿Dónde estaban todos estos? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pusieron las torres de alta tensión? ¿Cuándo hicieron la carretera? ¿Cuándo hicieron los hoteles? Bueno el presidente estaba en el PRI Por cierto ¿No? Bartlett estaba en el PRI Muchos de su gabinete Estaban en el PRI Cuando se destruía el sureste mexicano Pero bueno ya que estaba destruido No iba a haber tanto daño ambiental El problema es que han cambiado Cuatro veces el trazo Cuatro veces Y ahora por donde pretenden Cambiar o pasar el tren Que son cinco kilómetros Tienen que quitar Ocho millones y medio de árboles Tienen que afectar Los regreos subterráneos de agua dulce Más importantes del planeta Y lo que no entienden Es que ahí se genera la arena blanca Que llega a las playas O sea le van a dar en la torre Al atractivo turístico de Cancún Nosotros tenemos una compañera Las tres Que se llama Mayuli Latifa Es senadora de Quintana Roo Y esta semana nos hizo una Una relatoría de lo que estaba pasando En Quintana Roo Y una frase que a mí Me quedó tatuada Es brutal Lo que van a hacer estos cuates De Morena Y del gobierno de López Obrador Con este capricho del tren Maya Van incluso A cambiar El azul turquesa Del mar Fíjense nada más Digamos Lo letal Lo dañino Que puede ser un gobierno ignorante Y un gobierno populista Como este Y tenemos el tema justo Porque Derbez Defendió A la selva Que es donde se captura Todo el agua Que se filtra por los ríos subterranos Y que va a dar al mar Y que da el azul turquesa Por eso el presidente Está enojado con Derbez Pero además el presidente cree Que todo el mundo actúa Porque alguien le da dinero Y cree eso Pues porque seguramente Él es así ¿Por qué tendría que pensar mal De otras personas? ¿Quién no puede pensar bien De alguien más? Como bien le respondieron Ninguno de ellos Está recibiendo dinero Por defender la selva Faltaba más Si no somos iguales Presidente Muchas personas No nos dan ni un cinco Por hacer lo correcto Quiero agradecer ahorita A Coco Bonilla A Néstor Díaz Y a Teresita A Regi Que nos están escribiendo Cosas muy bonitas Esas caritas Con corazoncitos Así en todas partes A mí me encantan Y se las regresamos Igual Telegrama a Macron Este Para decirle Que México no es colonia De Francia Y va a decir Me, 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 me Y el presidente dijo Voy a mandar Hay que mandar telegramas Para avisar que México No es colonia ¿Qué se quedó? Telegramas Se quedó en la colonia Con todo respeto Señores del ejército No es su papel Amenazante Dirigirse a Quintana Roo Para decir O se hace el tren Por la buena O se hace por la mala Y por eso mando militares O sea Es un grave mensaje De verdad Yo creo El involucrar en el tramo 5 Porque el tramo En el que estamos enojados Los ambientalistas Es el tramo 5 No todo el tren No estamos en contra De otras partes del tren Porque ya pasa Por zonas afectadas Pasa por carreteras El problema es que El tramo 5 Iba a pasar por la carretera Es más Ya habían puesto columnas Ya habían hecho trabajos Este Y los están abandonando Porque Yo creo Que el presidente Estaba defendiendo Los intereses de Vidanta Y Tengo la impresión Que este parte de Vidanta Bueno, si eres Houston No es gratis No es gratis A ver Tener un cine Adentro de tu casa No es gratis ¿Por qué Se cambió el trazo Si iba a pasar por la carretera? Seguramente Un buen hoteleros No les gustó la idea Y como el presidente Está para servir A los hoteleros Y no al pueblo Ni a la selva Lo cambiaron de trazo Esa es mi conclusión A mí me pareció Ya alguien nos dijo adiós Nos mandó un recadito Y le escribió Adiós No, señor Regrese Hay que aprender A escuchar la verdad Por el país Por el bien suyo También Hay que aprender A decir Pues nos equivocamos Con López Obrador Pues sí Nos equivocamos De hecho ¿Cuál fue la respuesta Que dio la Secretaría del Medio Ambiente Ambientalistas Que hasta se hizo Trending topic Que dijo Pseudo Pero ¿Cómo se atreven A seguir insultando A los ciudadanos Que estamos defendiendo La vida De los ecosistemas La vida De la naturaleza ¿Cómo se atreve La Secretaría A insultarnos? ¿Por qué se insultó Tras insultando? Porque hace lo que Es lo que hace el presidente Fíjense nada más Lo que hicieron hoy Para generar una cortina Ya la escucharon Así es Como se las gastan Estas tres panistas Senadoras Circo Maroma Y teatro Pues sí ¿Quién más? Que ellas Pero La gente Que realmente Está en esa zona ¿Quién Quieren Los verdaderos Mayas El tren Maya ¿Qué piensan Ellos del video De los artistas Ambientalistas Que ustedes Escucharon Que tanto Defienden Estas senadoras Ciudadanos Preocupados Ciudadanos Preocupados Así como lo dicen Ciudadanos Preocupados Apoyan El proyecto Ferroviario El presidente López Obrador Fui a la zona Maya Fíjense Alguien que hace El ejercicio Como deberían De hacerlo Estos ciudadanos Preocupados Y les pregunté Y esto me dijeron Y comparte Todos los videos Porque aquí Porque aquí No hay nada Que ocultar Más que la reacción De las verdaderas Personas Quienes van a tener El impacto Del tren Maya Y escuchen Ustedes A mí me he visto Que bueno Como todo artista Son Pues En la En el mundo De la televisión No son pagados Están trabajando En su trabajo Les pagan Para que puedan decir Porque ellos No conocen La realidad De Quintana Roo Y hablan De las De los ríos Subterráneos Que seguramente Ignoran Que en realidad Porque si ellos Conocieran El daño Más grande A los ríos Subterráneos Aquí en Quintana Roo Que se ha hecho Lo ha hecho Calica En Playa del Carmen Con miles De hectáreas Aproximadamente Hace 30 años Explotando Para sacar Grava Polvo Exportándolo A Estados Unidos A Japón A diferentes Países Y nunca Hablaron de eso Y hoy Que se hace Un tren Maya Que quieren hacer El proyecto Del tren Maya Que se está haciendo Y que es muy Buen Buen proyecto Ahorita salen A decir Que están Afectando Y en realidad No hablan De sembrando vida Que primero El presidente De la república Está pagando Miles de hectáreas Millones de hectáreas Pagando Sembrando vida De hace años Desde que entró Tampoco dicen nada Estamos Reforestando El pulmón No hablan Entonces se ve El interés Que hay En contra Del proyecto Del presidente De la república Son comerciales De esos amigos Este Artistas Que de eso Son artistas Esa es mi opinión De ellos Gilberto Cámara Soy de Sabana San Francisco De acá José María Moreno Y yo sí creo Que nos beneficiaría Aparte Va a conectar A varios estados Y Si lo ves Porque va a cabrear Gente de otros lados Digamos Turismo Para ver A las diferentes zonas Y Para los productos Se puede llevar Digamos De aquí A A los Puntos Para traer Otros Inplementos En nuestro caso Como casa Que se trae de México Podría vivir Por eso Por ese lado Opino Que Donde estaban ellos O donde están Que están derribando Para hacer hoteles Para hacer otras cosas Ahí Se derriba Todo el tiempo Y nadie dice nada Acaso Se va a abrir Una brecha Aparte Se está reforestando Se está reforestando Donde está pasando Tren Maya Catulum Todo Tiene Se está haciendo Tiene Bien planeado Mi nombre es Raúl Gilberto Cámara Si yo digo Pues Si yo digo Que Pues Esa gente Algo le duele Porque Pues Porque no les conviene Así Para Como va a funcionar Va a trabajar El Tren Maya Tal vez Están A contra Así De ellos Por eso Así lo dicen Ellos Pero No Está a favor De los pobres De los pobres De los pobres Tenemos que trabar El campo Porque Para vender Sus productos Se va a acercar Más El Turismo Ah Porque Ellos no se beneficia Los cafeces Son los que Van a beneficiar Los Centros turísticos O sea Todo eso En cambio Ellos ya tienen Trabajo Fio Ya tienen Sus Pues Si Pues Tren Maya O sea Yo la que Me llena De ruta Ollivanga Me llenó Campesinos Pero Como Producción ¿No? Celestino Tren Sosa Vengo Del Guido Tompe Blanco En Municipio José María Moreno Se trata De Tren Maya Para Mi Pues Bueno Es Pues Para la gente Que va a viajar Es más rápido Según Dice No he visto De esto Que dice De Tren Maya He visto Tren Pero De Estaba En Yucatán Si También No sé Por qué Dicen Que Dejaron De Trabar Es Un Recurso Que Ya Se Invertió Allá ¿Cómo Va a Hacer No sé ¿Quién está Dando El Presidente De La República O ¿Qué? Es ¿Cómo De Tren Maya Que Dicen No es Yo lo veo mal Así que No Dejaron De Trabajar En Con la Vida Última Vez De Cancún Estaba Trabajar Dos Tres A Rit Tres Mayas Tres Celestina En Caba Tinta Otompe Blanco Y Trata De Tren Maya Este Mi Vaste En Cú De Gente Toc Cánsla Todo Vete Le Le A Le Me De Tren Maya Cánsla Cánsla Tren Maya Tren Maya Tren Maya Tren Maya Tren Maya Person En Streamания Tren Maya Tres Tren Maya Tren Maya Tren Maya en contra pues ellos buscan su beneficio personal ellos están donde hay más en la ciudad de nosotros los campesinos somos los que sufrimos a veces porque logramos a veces cosechar algo y no tenemos acceso para llevar no tenemos medios de transporte para llevarlo hasta la ribera maya para que se pueda vender en un buen precio pues nosotros siempre salimos marginado sube empleo sube todo pero nuestro jornal o nuestra producción a veces no tiene precios siempre está al precio bajo les dejé rápidamente posiblemente correr pues todas las impresiones de las personas que realmente están ahí y pues yo creo que son los que tienen la voz autorizada para hablar sobre esta situación ante esta situación que hemos visto como parte de esta oposición si no es que es toda han estado emprendiendo este ataque ahora en contra del tren maya también desafortunadamente vimos como pues el tribunal electoral el poder judicial de la federación se fue en contra del presidente de la república ya casi en la noche casi dando las nueve de la noche presidente de la república había emitido un mensaje lamentable y la verdad si se necesita una reforma electoral urgente porque eso ya no se debe permitir señores nos estamos viendo en una siguiente misión servidor y amigo y rodríguez transmitiendo desde su canal recuerde la información está ahí y depende de todos nosotros el tribunal